Y yo les quiero decir, quiero regresar al gancho, pero quiero regresar a los tiempos cuando éramos felices y que ¡Viva México! ¡Que no me lloren padrones! ¡Que no me lloren padrones! Quiero regresar al gancho, mi madre me estás perdiendo ¡Que no me lloren padrones! Viva México, mi madre me estás perdiendo Que los creyentes hasta que nacen Me pido por la pobreza Por morir a la misma Pero esto no es llegar Todo el viejo atraso Amando, nací de desinmigrante La gente que novia Quiero regresar al rato Quiero, quiero estar acá La gente en el espacio De verdad no traigo Y yo no siento el regacho Que dan ganas de llorar Amando, nací de desinmigrante Y yo no siento el regacho Amando, nací de desinmigrante Amando, nací de desinmigrante Y yo no siento el regalo 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 Que dan ganas de llorar Amando, nací de desinmigrante Vamos a, vamos a sacar el tema Que se llama La Casa Azul Una composición también de observadora y habla, por las calles de Don Villoca ¿Dónde están los gringos de este? ¿Dónde están los gringos? ¿Dónde están los gringos? ¿Dónde están los gringos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!